Hola amigos, aquí estamos con un nuevo video de OnlyChalk, suscríbanse, den like y activen la campanita, gracias. Me veamos, tenemos que salir de aquí y empecemos a jugar, tenemos que darle duro con este tiburón, ¿cierto amigos? Vamos a jugar, seguramente lo tengo un poco trabado hoy en el soporte, vamos a hacer esto super cool, no, eso no lo estoy conmigo. Vayamos aquí, aquí es mejor, quiero estar aquí, en fin, vamos a darle duro a estos menes, por favor suscríbanse, den like, activen la campanita, apoyenme por favor, necesito suficientes vistas y suficientes likes, activen la campanita, suscríbanse. ¡Vamos! 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 haber subido de nivel o que? si subimos de nivel amigos a nivel 7 yo sé que este tiburón tiburón de compras no son muy bien ya estamos en nivel 7 necesito un tiburón 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 pero no es un manto aquí me voy a poner muchas veces esto es bien todo bien tenemos que ganar esto vamos duro aunque esto no tiene un nivel si no es como si fuera supervivencia que tipo de actividad crees que este titular no tenía eso no hay silencio vamos a seguir con esto amigos no me duro a los demás peces por qué es tan difícil por qué no puede ser tan difícil no es que esto hacía tan difícil es que la que me gusta el día en toda la próxima que no es que no es tan difícil que no es tan difícil que no es tan fácil pues mira que nos lleva los tres que la que me gustan que no hay es tan difícil que no hay que estar que no es tan difícil No, 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 no. y 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